¿Te has preguntado alguna vez qué revela el día de tu nacimiento sobre tu arquetipo espiritual en el cosmos místico? Cada número conlleva una vibración única que influye en el mundo y en nuestra esencia. Iniciamos un fascinante viaje entrelazando la numerología con los reinos espirituales para explorar los secretos de tu fecha de nacimiento. Reflexiona sobre los rasgos, las energías emocionales y espirituales que te definen, descubriendo un camino exclusivamente tuyo. Los triunfadores nacidos en días como el I, VIII, XV y XXVI encarnan el arquetipo guerrero, mostrando resiliencia y ambición. Su determinación es un faro en medio de la incertidumbre, reflejando un espíritu que no se doblega ante la presión del debate. Son hábiles al expresar argumentos con precisión y pasión, desarmando a oponentes con su fuerza. Esta cualidad se equilibra con una bondad subyacente y una calidez que resguardan con fervor, revelando sarcasmo sólo cuando se sienten seguros. Actúan velozmente, protegiendo su mundo interior y manteniendo a raya a los adversarios. Los tesoros, ya sean seres queridos o logros, provienen de una profunda lealtad y el deseo intenso de proteger lo suyo. El viaje espiritual del guerrero se centra en la introspección y el dominio propio. Su verdadero poder no se halla en conquistas externas, sino en batallas silenciosas dentro de su alma. En la soledad de su santuario interior, confrontan miedos, dudas y los aspectos más oscuros de su espíritu. Este conflicto interno no es una maldición, sino un crisol que transforma el espíritu puro en una fuerza refinada. La disciplina que muestran no es sólo una demostración externa de fuerza, sino una práctica arraigada en mantenerse firme en sus convicciones, incluso frente a las pruebas espirituales de la vida. El guerrero comprende y aprovecha estas batallas internas, canalizando el tumulto de sus conflictos hacia la búsqueda de propósitos mayores. Esta perspicacia los impulsa a mantenerse firmes en sus creencias, utilizando su ambición no para la grandeza personal, sino para la elevación colectiva. A través de esta transformación, el guerrero logra la verdadera grandeza, encarnando la esencia del coraje, la resiliencia y una voluntad indomable. Su viaje sirve como faro para los demás, demostrando que las victorias más profundas se obtienen en el interior, donde la conquista del mundo interior allana el camino para una vida con propósito, integridad y un compromiso incuestionable con el bien mayor. Con estos rasgos, el arquetipo del guerrero no sólo se presenta como una figura de fuerza y determinación, sino como un individuo profundamente complejo. Su viaje abarca todo el espectro de la experiencia humana, desde la ferocidad de la batalla hasta la ternura de la bondad genuina. Este camino nos recuerda que cada desafío y cada obstáculo superado son pasos hacia la realización de nuestro yo superior, donde la ambición sirve no sólo a uno mismo, sino al mundo en general. Los navegantes empáticos, nacidos en fechas como el 2, 6, 10 y 6 y 23, personifican la esencia de los sanadores, cuyas vidas reflejan el poder de la empatía, la compasión y el profundo deseo de reparar lo que está roto. Estas almas navegan por el mundo con una profunda emotividad, siendo su mayor don y carga más pesada al mismo tiempo. Su sensibilidad hacia las emociones ajenas es incomparable, permitiéndoles percibir el dolor, la alegría y los matices que muchos pasan por alto. Aunque esta sintonía emocional conlleva desafíos al reflejar las mareas emocionales de quienes los rodean, encuentran fuerza en su autonomía al elegir caminos que les permitan expresar sus dones curativos en sus propios términos. Su amor es un bálsamo único que ofrece consuelo y santuario a los corazones heridos. El enfoque de estos individuos para cuidar de los demás no se basa en grandes gestos, sino en actos sutiles y profundos de bondad que llegan directamente al alma. La curiosidad impulsa a estos individuos a explorar la condición humana, buscando comprender la raíz del sufrimiento y los caminos hacia el bienestar. Esta búsqueda va más allá de lo académico, siendo una peregrinación personal para descubrir los secretos de la resiliencia y la recuperación. Su protección hacia aquellos a quienes cuidan es feroz, reflejo de un corazón comprometido con el bienestar de los demás. Sin embargo, en esta dedicación a la sanación también deben equilibrar la delicada tarea de ofrecer sus dones sin agotar sus propias reservas. El viaje espiritual del sanador es un continuo autodescubrimiento y crecimiento, marcado por la comprensión de que la verdadera curación va más allá del reino físico, abarcando la sanación de cicatrices emocionales y la nutrición del espíritu. El sanador reconoce que su capacidad para ayudar a los demás depende de su habilidad para cuidarse a sí mismo y establecer límites que protejan su propio bienestar. La percepción espiritual es esencial para los navegantes empáticos, quienes como sanadores llevan una vida donde la curación es un acto de amor y un intercambio sagrado entre almas. Su viaje destaca la importancia de la bondad, la comprensión y el coraje para enfrentar el dolor de los demás con el corazón abierto. No obstante, también sirve como recordatorio de que la primera responsabilidad del sanador es consigo mismo, atendiendo a sus propias heridas para ser una fuente real de curación para el mundo. Los intelectuales carismáticos, nacidos en fechas como el 3, 9, 10 y 8 y 25, caminan por la vida como encarnaciones del sabio. La búsqueda del conocimiento no es sólo una pasión, sino un llamado en sus vidas, un viaje constante hacia la iluminación y el descubrimiento de las verdades más profundas del universo. Su atractivo se extiende como una armonía de dar y recibir, nutriendo todo lo que tocan. Más allá de lo físico, enraizado en la profundidad de su intelecto y la autenticidad de sus interacciones, el sabio ejerce una atracción magnética que atrae a otros hacia su órbita en busca de la sabiduría que comparten generosamente. Su resiliencia notable es testimonio de la comprensión de que el camino hacia la iluminación implica desafíos, que enfrentan con perseverancia, utilizando su vasto conocimiento como una linterna para iluminar el camino. El sabio no se limita a la inteligencia académica, sino que también posee una intuición profunda, permitiéndole navegar por territorios filosóficos con facilidad y ofrecer ideas auténticas. Aunque su viaje tiene momentos de solemnidad, también está salpicado de impulsividad, recordando su humanidad y la alegría espontánea que se encuentra en la búsqueda de la sabiduría. La impulsividad no es imprudencia, sino la voluntad de explorar territorios inexplorados y saltar hacia lo desconocido en busca de la verdad. El sabio desempeña el papel de asesor y guía, no por nombramiento, sino por la atracción natural de quienes buscan su consejo. Su participación activa en el intercambio de conocimientos refleja la comprensión de que la sabiduría debe difundirse, iluminando el camino para otros mientras avanzan en sus propias sendas. La percepción espiritual del sabio destaca el papel fundamental de la sabiduría y la percepción para trascender lo mundano y enfrentar los desafíos de la vida. Cultivando estas cualidades, el sabio no solo progresa en su viaje espiritual, sino que también se convierte en un faro para los demás. Su profunda comprensión proporciona una base sobre la cual otros pueden construir, guiándolos hacia su propia iluminación. En este viaje recíproco, al guiar a otros, el sabio también experimenta crecimiento, profundizando su sabiduría con las experiencias compartidas y las diversas perspectivas encontradas en el camino. Los intelectuales carismáticos, en su esencia como sabios, nos recuerdan que la búsqueda del conocimiento y la verdad es tanto una peregrinación personal como un viaje comunitario. Sus vidas enseñan que la sabiduría no es solo la acumulación de hechos, sino la aplicación de la comprensión, la compasión y el conocimiento al servicio de la evolución colectiva de la humanidad. Aprendemos que la iluminación es un camino compartido, guiado por el conocimiento y la calidez del descubrimiento. Los espíritus creativos, nacidos en fechas como el 4, 10, 10 y 7 y 27, personifican el arquetipo creador con humildad que contradice su profundo poder creativo. Su estilo único refleja una auténtica expresión interna y una perspectiva imaginativa ilimitada. Caracterizados por una intrigante dualidad de diligencia e inercia, encuentran armonía en esta mezcla que alimenta su creatividad. Los periodos de aparente pereza son momentos de incubación, donde las ideas se gestan para emerger como innovaciones transformadoras. Su trabajo no es impulsado por demandas externas, sino por una compulsión interna de dar vida a sus visiones, creando significado duradero. En el centro del viaje del creador reside un asombro infantil que perdura a lo largo del tiempo. La maravilla impulsa la creatividad del creador, llevándolos a explorar, imaginar e inventar. A través de esta lente de curiosidad encuentran la espiritualidad, experimentando lo divino en el acto de la creación. Para ellos, traer algo nuevo a la existencia es un acto sagrado, una forma de adoración que celebra el potencial ilimitado del espíritu humano. La percepción espiritual del creador reconoce la creatividad como una práctica espiritual, invitando a ver los esfuerzos creativos no sólo como una búsqueda estética o intelectual, sino como un camino hacia la trascendencia. El acto de creación se convierte en un conducto para la energía divina, transformando lo mundano en extraordinario. En este proceso transformador, el creador encuentra verdadera realización y la alegría de hacer visible lo invisible, dando forma a lo informe. Su viaje es un testimonio de la creencia de que la creación está en el corazón de la experiencia humana. Cada obra de arte, cada innovación, refleja algo divino. La práctica espiritual de la creación no sólo se trata de los productos de su imaginación, sino del proceso mismo, de traer nuevas ideas a la existencia como expresión de su ser más profundo. A través de sus vidas, el creador nos recuerda que la creatividad no es un talento reservado para unos pocos, sino un aspecto fundamental de lo que significa ser humano. Inspira a abrazar nuestro potencial creativo, viendo en cada acto de creación una oportunidad de tocar lo divino. Reconoce en el poder transformador de la creatividad una fuerza que da forma no sólo a nuestras vidas individuales, sino al mundo mismo. Los guerreros silenciosos, nacidos en fechas como el 5, 7, 10 y 9 y 28, encarnan el arquetipo místico con una calma estoica que oculta un interior tumultuoso y rico. Su silencio exterior contradice las intensas búsquedas y batallas espirituales que libran internamente, convirtiéndolos en figuras enigmáticas subestimadas en profundidad. Este estoicismo refleja su profunda autoconciencia y su fuerza para enfrentar adversidades sin sucumbir exteriormente. Los místicos se destacan por su naturaleza competitiva, no en el sentido mundano de rivalidad, sino como un impulso para trascender limitaciones y conectarse con algo más grande. Esta competitividad se dirige hacia adentro, desafiando límites espirituales y avanzando hacia lo desconocido. Su viaje es una exploración constante que busca comprender los misterios de la existencia y experimentarlos directamente. Esta búsqueda de una conexión directa con lo divino los distingue, marcando su camino como uno de profunda transformación personal. La conexión del místico con el reino espiritual no es simplemente intelectual, sino visceral. Buscan encarnar lo divino y ser conductos de verdades espirituales que trascienden la comprensión ordinaria. Esta conexión profunda genera un aura de misterio a su alrededor mientras exploran reinos invisibles para el ojo promedio. A pesar de su enfoque interno, los místicos son conscientes de sí mismos, reflexionando constantemente sobre su lugar dentro del tapiz más amplio de la existencia y cómo su viaje espiritual impacta el mundo que los rodea. La percepción espiritual que guía al arquetipo místico fomenta una exploración de la espiritualidad que va más allá del compromiso superficial. Exige sumergirse en las profundidades del alma para buscar y comprender las verdades fundamentales en el corazón de toda existencia. Aunque la exploración es profundamente personal, sus implicaciones son universales, ya que el conocimiento adquirido ofrece perspectivas no sólo sobre uno mismo, sino también sobre la naturaleza misma de la realidad. Para los guerreros silenciosos, su camino como místicos implica soledad e introspección, pero también está marcado por momentos de profunda conexión y unidad con lo divino. Nos recuerdan que el viaje espiritual no es de conquista externa, sino de descubrimiento interno. Sus vidas son un testimonio del poder del silencio, no como una falta de palabras, sino como un profundo estado de ser que les permite escuchar los susurros de lo divino. A través de su existencia, los místicos nos inspiran a abrazar los misterios de nuestra propia espiritualidad, a buscar experiencias directas con lo divino y a comprender que el verdadero conocimiento proviene de lo más profundo de nuestro ser. Nos enseñan que el viaje hacia adentro es desafiante y gratificante, ofreciéndonos un vistazo a las infinitas posibilidades que se encuentran en el silencio de nuestro ser. Almas reflexivas, nacidas en fechas como el 11, 24 y 30, personifican el arquetipo ermitaño con una profundidad que contradice su discreto exterior. Son pensadores profundos y amantes de la música, encontrando en melodías y ritmos un reflejo de sus procesos internos. La música actúa como un puente hacia sus almas, permitiéndoles comunicar lo incomunicable y expresar emociones y pensamientos que las palabras por sí solas no pueden capturar. La fuerza de estas almas no radica en demostraciones abiertas de poder, sino en la resistencia de su espíritu, una fortaleza inquebrantable que los guía a través de las pruebas de la vida. Como ermitaños, prefieren la soledad, buscando espacios tranquilos donde florezca la introspección. En estos momentos de quietud, profundizan en las profundidades de su ser en busca de ideas y sabiduría que sólo la soledad puede impartir. Este viaje introspectivo no es un retiro del mundo, sino un compromiso más profundo con la esencia de la vida. El arquetipo del ermitaño en estas almas reflexivas destaca la importancia de la soledad para la búsqueda de comprensión e iluminación. Encuentran sus verdades más profundas en el silencio y la pausa, cultivando un espacio donde surge la sabiduría. Este viaje espiritual enfatiza la importancia de la soledad y la reflexión como medios para un compromiso más profundo consigo mismos y el universo. Recordatorio de que la verdadera sabiduría se encuentra en el silencio entre las notas de la sinfonía de la existencia, las almas reflexivas ven la soledad como oportunidades de crecimiento y descubrimiento de verdades internas. Las vidas de las almas reflexivas son un testimonio del poder de la introspección y la valía de la soledad en el viaje espiritual. Nos enseñan que en la tranquilidad de nuestra propia compañía podemos descubrir la sabiduría necesaria para guiar nuestros pasos. Su ejemplo nos recuerda que el viaje hacia adentro es el más valiente y ofrece un camino hacia la verdadera comprensión e iluminación, a menudo oscurecida por el ruido del mundo. Los innovadores confiables, nacidos en fechas como el 12, 13, 21 y 29, encarnan el arquetipo del gurú. Con un enfoque meticuloso y orientado a un plan, navegan con precisión, asegurando una confiabilidad que va más allá de la puntualidad. Esta confiabilidad es la esencia de su existencia, proporcionando un pilar sólido en el que otros pueden apoyarse, buscar consejo y encontrar orientación. Su apoyo actúa como un faro de luz, brindando estabilidad y comprensión que fomenta el crecimiento y el aprendizaje en aquellos a quienes tocan. La capacidad de apoyo de estos innovadores confiables va más allá de lo personal y se refleja en sus interacciones sociales, donde su versatilidad brilla. Adaptan sus enseñanzas al variado tapiz de la experiencia humana, asegurando que su sabiduría sea accesible a todos, independientemente de su origen o creencia. El arquetipo del gurú no es simplemente un título para ellos, sino un rol que encarnan con cada fibra de su ser. Compartir conocimiento y sabiduría es su deber sagrado, realizado con humildad y gracia a través de su guía. Su trabajo de vida es iluminar caminos, no solo para el individuo, sino también para el colectivo. Fomentan una comunidad de aprendices y buscadores unidos en la búsqueda de la comprensión. Su naturaleza perspicaz les permite percibir verdades que otros podrían pasar por alto, ofreciendo perspectivas que desafían la sabiduría convencional y fomentan una reflexión profunda. Esta perspicacia es un regalo que comparten generosamente, guiando a otros en sus viajes espirituales y personales. La perspicacia espiritual que define el arquetipo del gurú, enfatiza la importancia de compartir, resaltando cómo el acto de compartir actúa como un elemento clave en su papel. El proceso de compartir sabiduría es un intercambio recíproco para los innovadores confiables, quienes encarnan el rol de gurús. Este viaje se distingue por enseñar y aprender de las interacciones con los demás. La dinámica naturaleza del conocimiento y la sabiduría destaca su compromiso continuo con el crecimiento, evolución e iluminación. Su ejemplo resalta la importancia de la tutoría y guía en la oscuridad de nuestros caminos. Nos animan a compartir nuestras experiencias, contribuyendo al conocimiento colectivo que nos une. Así, el gurú nos enseña que nuestro crecimiento está vinculado al de quienes nos rodean y contribuye a iluminar el camino. Los individuos de la apasionada independencia, nacidos los días 14, 20, 22 y 31, encarnan el arquetipo del rebelde. Valorando la soledad, encuentran su independencia y reflexiones más profundas en espacios privados. No buscan aislamiento, sino autenticidad en pensamiento y acción. Son obstinados, asertivos y expresan sus creencias con convicción. Su pensamiento crítico y búsqueda de la verdad influyen en sus opiniones. Combina su amor intenso con una protección vigorosa, revelando una complejidad que desafía la simple categorización. Su confianza no se otorga fácilmente. El arquetipo rebelde en los apasionados independientes, nacidos los días 14, 20, 22 y 31, es un tesoro reservado para aquellos que han demostrado valía y reflejan cautela. Su rebelión es un faro de transformación y liberación, guiada por la sabiduría y la experiencia. Desafían el status quo en busca de un significado más profundo y una existencia auténtica. La percepción espiritual que los guía destaca la importancia de cuestionar y transformar creencias y estructuras existentes, estimulando la creación de nuevos paradigmas que fomenten la libertad personal y colectiva. El arquetipo rebelde en los apasionados independientes, nacidos los días 14, 20, 22 y 31, representa un compromiso apasionado con el mundo y un viaje marcado por la fuerza de mantenerse solo. Su perspectiva va más allá del presente, amando profundamente a pesar de los riesgos. Enseñan el valor de la independencia como un medio para alcanzar una conciencia colectiva superior. Desafían a abrazar nuestro propio espíritu rebelde, cuestionar, buscar y atrevernos a imaginar un mundo transformado. Su existencia inspira a liberarnos de las cadenas de la conformidad y contribuir a la evolución continua de la conciencia humana, donde cada acto de desafío es un paso hacia la liberación en la vibrante experiencia de la existencia humana. Hemos explorado ocho arquetipos únicos, cada uno reflejando una faceta distinta de nuestra alma colectiva, desde la determinación del guerrero hasta la sabiduría del ermitaño, la creatividad del creador y la transformación del rebelde. Estos espejos nos invitan a vernos a nosotros mismos y al mundo bajo una nueva luz, llamándonos a la acción. Nos recuerdan que nuestras fortalezas, desafíos y aspiraciones son esenciales para la riqueza de la humanidad. Los aliento no solo a reflexionar sobre el arquetipo que resuena más profundamente, sino a compartir este viaje con otros, fomentando un diálogo para el intercambio de ideas y la exploración mutua de nuestros paisajes interiores. Queridos espectadores, ha sido un viaje asombroso explorar juntos estos arquetipos y sumergirnos en las profundidades de nuestra alma colectiva. Si este video resonó contigo, te invito a dejar tu huella en este espacio sagrado de reflexión. Recuerda suscribirte para no perderte futuros viajes y transformaciones espirituales. Dale like si encontraste inspiración y comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ser parte de esta comunidad de crecimiento y transformación. Hasta la próxima. Que tu camino esté lleno de luz y descubrimientos.